Me subo a la nave, vamos capsuleando Me rifaré la suerte, me encliqué con varios En buenas se acercan, en malas se fueron Aprende que te llaman porque traes dinero El cordero dijo que yo no era oveja Por eso ellos te envidian porque no le llegan Tienes ambiciones que te hacen más fuerte Aprende a ser campeón, a muchos les sorprende Un rezo para Diosito mientras me protejo Alejarme del falso amigo y de cualquier pendejo Yo voy tranquilo por el mundo sin buscar un pleito Pero no dejo que me humille en el cuerpo o me prendo Sus objetos de falsedades por atar hogada Al ritmo de las 5-7 si me da la gana La clave es comerle callado sin decirles nada Prefiero al enemigo claro que otro doble cara Yo sé que todo se nos dio la vida Nos cambió el diamante, ya brilló El éxito llegó La envidia se alejó, respetos pa' mis bros Los que quedaron firmes cuando la tormenta nos llegó Oh, 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 oh Oh, oh, oh Oh, oh, oh Confundes mi humildad con el ser un idiota Ten cuidado con lo que hablas porque te equivocas En fin dicen que el pez se muere por su propia boca Muerden la mano que les daba, se les va la nota El hambre de ser extremadamente sigiloso Hay culebras que no me quieren, hablan de nosotros Como una línea y el que cruce va pa' la cubeta Mintió diciendo que era cuervo, solo tenía aletas Un beso a la nave, vamos capsuleando Me rifaré la suerte, me incliqué con varios En buenas se acercan, en malas se fueron Aprende que te llaman porque traes dinero El cordero dijo que yo no era oveja Por eso ellos te envidian, porque no le llegan Tienes ambiciones que te hacen más fuerte Aprende a ser campeón, a muchos les sorprende Y así es, Manuel Torres, carnal Abraham Vázquez, sin más palabras Que andamos chameándole mi raza Por eso ellos te han dicho que no se acercan ¡Presente! ¡Presente! Gracias por ver el video.